Una circunferencia tiene 360 grados Las puedo dividir en cuatro partes Y 360 entre 4, ¿cuánto es? 360 entre 4 es 90 Entonces, un ángulo recto como este mide 90 grados ¿Vale? Entonces, media vuelta, que sería girar, por ejemplo, de estar aquí Estar aquí Media vuelta Son La mitad de 360 La mitad, el doble de 90 Que es 180 Un cuarto de vuelta Para el lado que sea Son 90 grados Y Tres cuartos de vuelta Que sería De aquí Un cuarto Dos cuartos Tres cuartos Son 270 grados Y una vuelta Y una vuelta entera Son 360 grados Ahora Si gira Esta parte Es la mitad de 90 Que son 45 grados Y esta otra parte Son otros 45 grados Y hasta aquí Te puedo contar Ya no te puedo contar más Y ahora te voy a explicar la escala Tres No te puedo contar más No te puedo contar más Eso es eso Tres cuartos